Doctor Honoris Causa No sé si llueve, no llueve Si hay humedad Tal vez estaría lloviendo Podría ser que llueva Fíjese, por ejemplo, habrá leído Casi todos los días del año 2014 Notas como esta, fíjate Septiembre, 28 septiembre Ya cercando a fin de año del 2014 Ya empiezan a decir que el año que viene Va a ser tremendo, va a ser una cagada No vas a poder salir a la calle Te vas a quedar sin laburo Empiezan todos los días diciendo eso Todos los diarios y la repetición Pero en 2015 un desastre Exactamente Recesión, reservas en baja de alta inflación Básicamente eso fueron repitiendo uno tras otro Y los 300 medios en los cuales repiten Empieza el año Empieza el año y siguen con eso Fíjate, esta es de marzo También de Clarín, esta es la nación, esta de Clarín Más o menos digo, te traje un ejemplo En 2015 la economía seguirá estancada Y con una inflación cercana al 30% Marzo del 2015 El cronista más o menos por el mismo lugar Augurios negativos para el 2015 ¿Sí? Diciembre del 2014 Todo el tiempo diciendo eso Machacando Ya venimos Viste el pájaro carpintero ese Te da en la cabeza Tucutucos Venimos planeando la desgracia Empieza el año Y empiezan los números Y dice, bueno, a ver ¿Qué fue lo que pasó con los números? Fíjate 3 de junio del 2015 Desaceleración de la inflación ¿Sí? Acá decía alta inflación Desaceleración Septiembre, junio ¿Qué más? Dice, reservas en baja Sí Abril, diario La Nación El mismo diario ¿Sí? La Nación acá La Nación acá En septiembre del 2014 ¿Qué dice? En el 15 La Reserva del Banco Central Tocaron su mayor nivel En 18 meses Mirá Mirá las curvas Fíjate las curvas ¿Eh? ¿Ves lo que dice acá? Reservas en baja Esto lo estuvieron diciendo Todo el año Repitiendo todos los días Todos los días Arrancaba el día Decía, el año que viene Agarrate Vamos para abajo Nos caemos de precipicio Ves, cuando empieza el año Empezás a ver esto ¿Sí? Fíjate Los mismos diarios Estamos viendo, ¿no? A ver 3 de junio del 2015 ¿Qué dice acá? Recesión Es cada uno de los puntos Recesión Subió la venta de inmuebles Por segundo mes consecutivo Construcción Sube venta de materiales ¿Sí? Y así con Con el resto De las ramas de la economía Que van terminando En este tipo de noticias ¿Qué pasó? Salió la calculadora La calculadora Salió enseguida Repuntó en mayo La confianza en el gobierno ¿Sí? Y ahora Ya a partir de septiembre Me preparo para las supercaridades Ahora empieza Depende de año Y viene el fin del ciclo Se cae todo Mirá Yo te voy a mostrar largo Para el 2016 ¿Nos vamos al tacho? Vamos tanto para adelante Que te voy a mostrar algo Exclusivo Que acá vos El teléfono ¿Dónde está el teléfono? No encuentras Porque me mandaron recién algo Donde Yo te voy a mostrar Clarín Que ya apareció El diario Clarín En el teléfono Ya apareció El Clarín El Clarín De mañana Ayer ¿Sí? Son las dos de cuatro de la noche ¿Cuánto de la noche? Perdí el teléfono No sé dónde ¿Qué hace con mi teléfono? Marcelo La realidad Me afanó el teléfono Deme, deme el teléfono Deme el teléfono Acá La gente está cansada Largue 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 el teléfono Largue el teléfono Porque la gente Se puede cansar de las aplicaciones También Son aplicaciones que trucan La tapa de los diarios Algo exclusivo Te digo Ayer ¿Sí? Ayer Estuvieron repartiendo ya El diario de mañana Clarín Dándole un poquito de Manejita Al paro Este es el diario Este es el diario de mañana Yo lo tengo a mostrar a cámara A ver si lo lees Yo lo voy a mostrar a cámara A ver lo voy a mostrar Así Lo voy a mostrar para acá A ver Acá está la cámara Lo querés leer acá A ver No se ve nada Romero No se ve No se ve nada Con marchas y cortes Arrancó un nuevo paro Contra ¿Ahora? Esto ya se repartió Ya saben el éxito del paro Mañeto Ya saben que el éxito Es un paro completo Y se cortó todo Me lo mandaron Se repartió Esto me lo mandaron No sé Digamos Porque en el Gran Buenos Aires Ya está repartido De las 10 de la noche Ya está el diario Que tiene que aparecer mañana No es una broma Es en serio Es el diario de verdad Fijate Mañana cualquiera vaya a ver En el diario Clarín Con marchas y cortes Arrancó un nuevo paro Contra Pero ya están las marchas y cortes Ya está Es un pronóstico Ya sabemos Ya saben todo Los chicos saben todo Ya Lo que va a pasar Saben lo que va a pasar Es de verdad Es verdad Tenemos un astrólogo Tenemos un astrólogo Que nos dice las cosas Que van a pasar Pero si todavía no están las marchas Todavía no pueden ¿Qué pasa? A veces una gitana Saben que buena Que después te la recomiendo Lo saben todo Nos estamos basando en una gitana Me dijo O sea que me dijo Que voy un rato Y te vas al corte No A ver ¿Usted qué cree? Lo mismo Adhiero, adhiero Adhiero plenamente Lo que dice el colega Marcelo Estamos con el tema de la gitana Y bueno Hay que adhir ¿No es cierto Marcelo? Uy, está aquí trabajando Tomelo Estamos ¿Está con Barrio Nuevo? No No, lo que me mostró realmente Le digo Es así El día ya está Exclusivo